Fíjense que ayer estuve de primera mano con el buen, el gran Pepe Aguilar en Los Ángeles, California, debido al arranque de su espectáculo Jaripeos sin Fronteras, el cantante y sus dos hijos menores me confesó en qué tan habilidosos son arriba del caballo. Seguramente las personas que tienen de 35 años en adelante saben de lo que les voy a hablar. Cuando yo era niño en el Palacio de los Deportes todas las Semanas Santas, todas sin excepción había el espectáculo ecueste de Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Pepito y Toñito. Y una tradición, yo no las vi mucho, unas 14 veces habré ido desde que nací hasta que empecé a ser reportero, seguí yendo a esto. Y ahora Pepe con toda la banda Aguilar retoma esta extraordinaria y maravillosa tradición que estamos hablando del espectáculo Jaripeos sin Fronteras 2019. Querido Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Gustavito, ¿cómo te va? Bien, ¿tú? Oye, está padrísimo esto. Muchas gracias, muy contento de que hayas venido a esta presentación y pues muy felices de que ya es el segundo año, ¿verdad? De Jaripeos sin Fronteras después de que en 2018 fue un éxito que no lo esperábamos. En alguna ocasión hablando con Ángela, hola mi amor, le he platicado, le digo, ¿y tú qué haces en las tardes, Ángela? Bueno, yo veo a mi hermano como monta, entonces son charros de toda la vida. Sí, pues nacieron en eso, nacieron en la música mexicana, nacieron acompañándome a los estudios de grabación, jugaban en los estudios de grabación. Me acuerdo que ahí en México se dormían mientras yo estaba cantando y cantando y cantando. Son chavitos que según la realidad que vivieron es la que ahora siguen, pero que aparte son buenos. ¿A qué edad te suben a ti al caballo por primera vez? ¿Tienes idea? Sí. ¿Has hablado con mi querida Flor, a quien le mando un beso? Sí, claro, de tu parte, con mucho gusto. A los tres años, en el Maison Square Garden de Nueva York. Sí. ¿Y a qué edad subiste aquí a mi Leo? Leonardo, a los seis, o a los siete, más o menos. ¿Cuánto le llevas a Ángela? Cuatro años. Entonces, a los seis y cachito, a los seis y cachito, y ella tenía dos y medio. Los dos empezaron en la despedida de Antonio Aguilar, que le hicimos una despedida por muchas ciudades. Tenemos más de los Aguilar un poco más adelante. Fíjate, fíjate que aquí hay un elemento que pocas veces se menciona, que es la esposa, la esposa de Pepe Aguilar, que es el corazón la que los tiene reunidos a los tres y que está muy pendiente. Bueno, a los cuatro, porque tienen una hija mayor. Qué padre entrevista. Y mira, te digo, que tanto hablamos de los padres que tienen hijos que a veces no pueden triunfar por sí solos. A ver, estos niños nos han nominado ya los dos para premios Grammy, apenas, casi comenzando sus carreras. Y lo que han hecho es, y tienen el apoyo de Pepe, pero ellos van a saber que en un futuro lo van a hacer muy fuerte, muy, muy grande. Pepe defendió a su hija cuando no ganó el Grammy. Vaya, verás lo que dice la niña al respecto, en un momento más lo tenemos. Oye, ¿y a Paquita cómo le fue que también estuve acompañándolos? ¿Pudiste platicar con ella? No, Paquita no fue. O sea, Paquita la presentaron porque va a estar en esta primera parte de... Ah, ya, ya me quedé bien picado. En diez ciudades distintas, va a estar Pácala del barrio, pero en otras van a tener otros artistas. Ah, muy bien, muy bien. Qué buen cosa. Bueno, más adelante tenemos... Oye, pero me estaba contando, oye, platicaba yo con el piolín, el show del piolín Sotelo allá en Estados Unidos donde colaboró. Dice, ¿no lo has visto, Gustavo? Le digo, no. Dice, nunca en la historia de este planeta se había presentado un show ecuestre con esa categoría y esa calidad. Para que vean, ¿eh? Para que vean. Muchos besos a nuestro querido Pepe Guillermo, que es rockero de corazón, ¿eh? Te aviso, tú lo sabes perfecto. Sí, yo sé. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.